Bueno, pues hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Fernando Guirao. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Soy Fernando Guirao, soy Product Manager en una startup. Nosotros hacemos chatbots y, bueno, no soy diseñador de interacción, propiamente dicho. Yo soy filólogo realmente, pero parece que tiene bastante sentido que realmente me encargue de esta parte del diseño de interacción en nuestra empresa porque al final nosotros, nuestra interfaz en el fondo es el lenguaje. Hay muchos más elementos también, pero el lenguaje es la base. Vale. Bueno, pues empezamos. Esta pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Esto es algo que tiene que ver con una obsesión que hemos tenido desde siempre los seres humanos por atribuirle inteligencia a todo lo demás o realmente por validar la importancia de las cosas en base a esta inteligencia, ¿no? Siempre estamos con el tema de si un hipopótamo es inteligente porque es capaz de mover una pelota y tal o con los ordenadores y las máquinas, pues lo mismo desde el principio, ¿no? En el momento en que pueden procesar datos nos hemos planteado el tema de la inteligencia. Pero además, incluso antes de que existieran los ordenadores como los entendemos, en el siglo XVII, Descartes, ya hablaba de los autómatas, eran estos muñecos que tenían algunos mecanismos como de relojería para hacer cosas, pues ya hablaban de la posibilidad en el futuro de la inteligencia. Él decía, sí, pero bueno, no podrán llegar, el ser humano no verá que algo automático creado por el hombre sea capaz de mantener una conversación. Entonces, en 1950, un señor que muchos de vosotros conoceréis, tanto por lo que ahora voy a contar como por otras historias, se ha hecho una película sobre él, que es Alan Turing, se planteó esta pregunta. No existían los ordenadores como hoy los concebíamos, ni mucho menos los chatbots, pero se planteó esto, ¿no? En cuanto a que son capaces de procesar datos y responder con información, decían, ¿serán capaces de pensar? Entonces, Turing es bastante famoso, entre otras cosas, porque definió la primera prueba que validaría esta capacidad de conversación pseudo-inteligente de las máquinas, que se ha llamado el test de Turing. Este test, quienes no lo conozcáis, es bastante interesante, implica tres partes. Una de ellas es una persona que tiene que hacer de evaluador, evaluador de lo que a continuación ocurre. Tiene que evaluar una conversación entre dos partes. Una de las partes es humana y la otra es un ordenador. El evaluador no sabe quién es y la máquina pasará la prueba si es capaz de engañar al evaluador leyendo esta conversación. La verdad es que es bastante, asombra bastante que en los años 50, cuando todavía los ordenadores funcionaban de aquella manera, ya se planteara esto. Y básicamente, pues, sentó las bases de lo que luego serían los chatbots. Es decir, ahí es cuando empezó todo, realmente. Y, de hecho, pues tardaron diez años, tardó diez años en aparecer el primer chatbot que conocemos, del que luego hablaremos. Entonces, bueno, esto es muy básico, pero para partir de una convención, la convención clásica de lo que es un chatbot, pues es eso, un programa informático que puede llevar a cabo una conversación. Bien, ¿cómo ocurre esa magia para que un programa pueda, para que una aplicación pueda tener esta conversación? Pues, se basa sobre todo en los dos puntos que hay arriba, en el EP y las keywords. En el EP es el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, es entender, ser capaz de entender, es extraer información a partir de un mensaje y responder con un enunciado, con información también. Bien, las keywords es otra forma de abordar, por así decirlo, la comprensión de la aplicación. No implica aprendizaje, es mucho más simple y simplemente se basa en una base de datos, de términos, que producen respuestas concretas. De hecho, hay un ejemplo, todos, todos hemos experimentado con, bueno, no, todos los de mi generación, hemos experimentado con un chatbot que utiliza este sistema, que eran los libros de Elige tu propia aventura. Tú tomabas una decisión, entonces el libro te llevaba a una página o tomabas otra, te llevaba a otra página. Pues, en realidad, un poco ese tipo de chatbots basados en keywords funcionan así. Sí. Pero después, poco después, Turing se planteó una redefinición del concepto este. Al principio decía, pueden pensar, pero luego dijo, no, para atribuirles esta capacidad, realmente no hace falta que puedan pensar. Lo que tienen que saber hacer es imitar, tienen que saber imitar bien. Por eso se refiere a esto. Y en el fondo también, tampoco se aleja tanto de cómo funcionamos nosotros, porque también aprendemos. Vale. Bueno, pues tampoco se aleja tanto de cómo funcionamos nosotros, porque realmente, primero imitamos, luego ya vamos entendiendo las cosas. De hecho, es la mejor manera de aprender. Empiezas imitando, aunque no entiendas muy bien, lo más rápido posible, que es cuando eres pequeño, y ya a partir de ahí empiezas a aprender. Entonces, decíamos que Turing, el cambio de planteamiento fue este. Es decir, lo que importa realmente es esa imitación. No hace falta que piense, porque realmente eso es muy difícil que ocurra. Entonces, esa redefinición, antes decíamos que en base a la definición que teníamos de chatbot, pues también la deberíamos cambiar. Y lo que podríamos plantear es que realmente es un programa informático donde la interfaz de usuario es una conversación. Es decir, ese es el medio para transmitir la información. En el fondo, claro, ¿por qué esta obsesión por comunicarnos con los ordenadores a través de este sistema? Cuando tenemos desde el principio interfaces de otro tipo que nos permiten recibir la información. Bueno, pues esto es bastante sencillo. Primero, es porque el lenguaje, o sea, la conversación es el medio natural de acceder a la información constantemente. Es decir, le pides una pizza o haces cualquier cosa. Son las palabras lo que estás utilizando, con lo cual no necesitas explicarle a nadie cómo tiene que funcionar esa interfaz, sino que realmente ya sabemos todos cómo funciona. Lo segundo es porque el lenguaje, las conversaciones producen empatía. Es decir, es mucho más fácil que tú empatices porque le vas a atribuir cualidades humanas, aunque sea una falsa inteligencia artificial. Pero en realidad, como tenemos esta capacidad los seres humanos de buscar esa necesidad de empatizar con todo, pues en el momento en que te diga hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya le estás atribuyendo, por así decirlo, rasgos humanos y te resulta más fácil empatizar. Y cuando empatizamos, nos resulta más fácil también hacer las cosas, ponemos más interés. Y por eso, en ese sentido, como interfaz de usuario funciona muy bien. Y la tercera es porque una conversación es algo muy flexible. Es decir, admite, estamos en una conversación, pues hay improvisación constante. Y esa navegabilidad, que a veces es un problema dentro de las interfaces no conversacionales, en una conversación, pues es mucho más flexible. Vale, pues nada, vamos a hablar de los que empezaron con todo esto, de algunos ejemplos curiosos, los primeros que plantearon algunas cosas. El primero es un videojuego. A mí las aventuras gráficas, por mi generación, también me encantan. Y el primero fue, pues creo que es la primera, si no me corrige el amigo de los videojuegos, fue la primera aventura gráfica de la historia de Adventure. Realmente es este formato conversacional el que siguen. Y muchos de los chatbots que hoy se hacen siguen manteniendo este formato conversacional que parte de elegir opciones cerradas. Claro, ¿qué ventajas tiene ese tipo de interfaz conversacional? Que no cabe el error. Es decir, no hay un campo de texto abierto donde tú puedes escribir algo, salirte por la tangente, sino que realmente estás eligiendo entre opciones. Eso a nivel de diseño de interfaces es muy interesante y para casos concretos es muy útil. Lo segundo, para los que seáis programadores, pues es que realmente también utiliza un formato relativamente conversacional. El segundo de la derecha, el terminal, la consola. Al final es intercambio, es acceder, realizar acciones dentro del sistema operativo a través de palabras y comandos. En realidad es lo mismo. El tercero por abajo, otro muy interesante que concretamente en mi empresa nos ha servido de mucha inspiración. Es chino y es WeChat. WeChat, dentro de la oleada de aplicaciones de mensajería, WhatsApp y tal, ha sido un pionero. Es uno de los pocos casos, bueno, ahora ya no, pero de los casos iniciales en los que han tomado en China fueron los innovadores, en el sentido, porque ellos son muy buenos replicando y mejorando, pero en este caso fueron muy innovadores. WeChat es el WhatsApp chino, es lo que utilizan todos los, en todo China se utiliza para comunicarse. Pero en WeChat fueron muy listos, se dieron cuenta de que podían también, si se introducían el tema de los chatbots, habría unas posibilidades muy interesantes. ¿Qué es lo que ocurre con WeChat a día de hoy? Pues que tiene integrado un sistema parecido a lo que en Facebook tendríamos las páginas de empresas, pues las empresas chinas tienen integrado como cuentas con chatbots, que les permiten hacer cosas a los usuarios, pero cosas bastante interesantes, como puedes sacar dinero de un cajero en la calle con WeChat, se lo pides, estás con la geolocalización, estás al lado de un cajero, se lo pides al chatbot y sacas dinero. O, por ejemplo, tiene integración con el gobierno y puedes gestionar todo tipo de papeleo burocrático y tal a través de WeChat, con este formato conversacional que es tan rápido y tan interesante. Y la cuarta es el primer chatbot, es el primer chatbot de la historia. Se llamaba Elisa, y un poco a partir de todas estas teorías de Turing, pues se planteó este experimento y, curiosamente, es un chatbot que ejerce de psicólogo o psiquiatra. No es casual, porque realmente al adoptar el rol del psiquiatra, les permitía reducir los casos de error mucho, porque realmente el psiquiatra va haciendo preguntas al paciente, no es el que responde a las preguntas del paciente, sino es él el que va haciendo preguntas. Él utilizaba un sistema de matcheo de keywords, como lo que hemos comentado al principio. Entonces, si, por ejemplo, hay una frase en la que decía, he tenido pesadillas, comentábamos antes, pues él te pregunta sobre la palabra clave de las pesadillas, y entonces te hace una pregunta, cuéntame más sobre tus pesadillas, ¿cómo son tus pesadillas? El chatbot no es inteligente, es lo que decíamos al principio, él no sabe de lo que está hablando. Simplemente coge una palabra clave y construye una frase que da pie a que la conversación siga. Esto es una línea del tiempo de lo que han sido los principales hitos en el mundo del chatbot. Me interesa, el segundo es muy curioso, Parry, en el 72, porque igual que el primero, Elisa, fue un psiquiatra, el segundo fue un esquizofrénico. Es decir, claro, es muy fácil, para ellos también era muy fácil justificar la incoherencia de los mensajes si tenía esta esquizofrenia. Y además, muy curioso también, porque se llegó a hacer un experimento, pusieron a hablar a Elisa con Parry, y la conversación la verdad es que podría ser, podría pasar por real, se iban los dos, había un momento en el que se iban los dos bastante por la tangente, pero bueno, podría ser, yo lo doy por válida. Si nos fijamos, bueno, pues ya a partir del año 2006 es cuando entran los grandes players al mundo de los chatbots, se dan cuenta del interés potencial que puede tener este ámbito conversacional, y entonces entra IBM con Watson, luego ya Siri, Google, etc. Y vamos, han entrado todos de cabeza y esto demuestra que es un nicho muy interesante. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan por dentro los chatbots, de qué es lo que hace que un chatbot sea capaz de tener esa conversación. Bueno, pues tenemos esos tres vectores, que serían los tres vectores principales en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es eso que hace que ellos entiendan y que puedan hablar o tener esa conversación. Abajo a la izquierda tenemos en la base el más importante y el más complicado y el que más queda por trabajar ahora mismo, que es la comprensión del lenguaje natural, es decir, que extraiga significado de las frases. La derecha es sólo relativo a los chatbots basados en voz, que es entender a partir de los sonidos, pues sacar también frases. Y finalmente, con la información extraída y las conclusiones, pues es cómo construyen esas, cómo construyen sus mensajes a partir de lo que llamamos generación del lenguaje natural. Un ejemplo, un ejemplo de un chatbot, Eugene Guzman ganó hace poco uno de los, bueno, supuestamente ha pasado hace relativamente poco el test de Turing. Había gente bastante prestigiosa en el jurado y consiguió engañar en una conversación a un 30% del jurado. Bueno, ¿cuál era uno de los pequeños trucos suyos? Pues supuestamente Eugene Guzman es un niño de 13 años. Con esto también justificaban que no tenga conocimientos de todo, porque el gran problema que tenía, o sea, creo que sí que está muy bien trabajada la parte de procesamiento del lenguaje, pero claro, no tiene un corpus de conocimiento como tendría una persona, entonces esos 13 años lo justificaban. Y esto es un ejemplo real de una conversación con él. No, pues le preguntaron, ¿qué es más grande, una caja de zapatos o el monte Everest? No lo sé, déjame pensando, por cierto, ¿de dónde eres? Ese pequeño truco, si él no entiende algo, busca cambiar de conversación para que no le pilles, no sepas que él no lo ha entendido o que no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se le hace esa pregunta? ¿Qué es más grande, una caja de zapatos o el monte Everest? Bueno, pues son tres las cosas que ocurren, bueno, son muchas más, pero las resumimos en tres. Lo primero que hace es averiguar cuál es la intención, cuál es el propósito detrás de esa frase. En este caso, digamos, es una pregunta, me está haciendo una pregunta, quiere que yo responda algo, eso es fácil saber, hay interrogación, y es una comparación. Me está diciendo, me está comparando dos términos, me está preguntando cuál de los dos es más grande. Análisis de sentimiento es algo que también hacen, de hecho, el motor de IBM, Watson, lo hace muy bien, tienen un módulo solo de análisis de sentimiento que funciona bastante bien. Aquí realmente lo que trata de detectar es ese sentimiento que hay detrás de la intención subjetiva, que hay detrás de la frase, en este caso es neutro, no hay cabreo, no hay ironía, lo detecta. Y en el tercero, extrae las palabras claves sobre las que va a sacar contenidos, que en este caso, grande, caja, monte. Con lo cual, pregunta, comparación, tal. Y al final lo que a él le llega de alguna manera es eso, debe tratarse de una pregunta que compara la propiedad grande con la caja, con caja, monte. Bien, entonces, esos son los tres vectores que acabamos de comentar. Es decir, no me extiendo porque es un poco más, yo ya lo hemos visto, el contexto, la intencionalidad y la inferencia es la deducción final. La inferencia es el momento en el que le hace el matcheo, saca todos esos datos estadísticamente y dice, vale, pues esto quiere decir esto y esto es lo que yo tengo que responder. Pero, ¿cómo se consigue que el chatbot realmente llegue a sacar esas conclusiones? Pues el proceso de aprendizaje, es muy importante. De hecho, antes en una de las conferencias había un chico con una camiseta de entrenador de chatbots. Esto es una figura que en los próximos años vamos a ver bastante frecuentemente, los profesores de chatbots. Es una profesión que cada vez vamos a empezar a ver más. Porque los chatbots son como recién nacidos, necesitan, tienen el motor para aprender, pero necesitan saber que las cosas son lo que son. Con lo cual hay que pasar una fase con ellos siempre donde les vas indicando la correlación de las cosas. Y bueno, vamos a un caso ya práctico. Vamos a entrar en materia, el caso práctico de lo que yo he vivido, vamos, del AMBOT. Os resumo muy bien de tiempo, porque no sé cómo. Tres minutos. Bueno, pues voy a ir rápido. Nada, os resumo muy rápidamente. Nosotros teníamos una empresa que lo que hacíamos, teníamos una especie de mayordomo a través de WhatsApp, al que tú le podías pedir lo que quisieras, con un mensaje de texto y él realizaba el pedido. Es como Globo o cualquier otra, pero a través de WhatsApp simplemente era conversacional. La verdad es que funcionaba de puta madre en ese sentido, porque la gente, WhatsApp es algo que utiliza todo el mundo, resulta cómodo, todos cuando salgáis de aquí tenéis 20 WhatsApps, y con lo cual tiene esa ventaja de la interfaz conversacional que no hay que explicar cómo funciona, no tienes que entrar a una web, una aplicación y tal. Funcionaba de puta madre. Problema, la escalabilidad. No toda la parte del proceso la podía hacer un chatbot, que es lo que hicimos. Entonces, teníamos que tener una parte humana, entonces era muy difícilmente escalable y no lo conseguimos. Entonces, ese motor que hicimos de chatbot para Jexir, pensamos, bueno, ¿y por qué no lo vendemos a empresas para que ellos atiendan a los clientes y tal? Entonces, empezamos a desarrollar chatbots para empresas. Pero aquí nos dimos todas las tortas y más. O sea, la primera parte del proceso fue bastante terrible. Conversión, es decir, de la gente que utilizaba estos chatbots, los que terminaba dándole uso real o terminando la conversación o haciendo lo que queremos que haga el usuario, pues en una web promedio es un 2,5 por ahí y nosotros teníamos un 0,8. Con lo cual decíamos, pero bueno, si supuestamente es una conversación que es mejor, ¿qué tal? ¿Por qué no estamos convirtiendo? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, pues empezamos a analizar. Teníamos este, lo hicimos con un webchat que habíamos hecho y empezamos a analizar los problemas. Pues, primer problema, el NLP que hablaba antes, el procesamiento del lenguaje natural. Sería maravilloso si funcionara bien, pero es un campo donde las cosas todavía están un poco empañadas en muchos sentidos. Hace falta una fase de entrenamiento del chatbot bastante intensiva. No lo habíamos hecho, con lo cual los usuarios le preguntaban cosas al chatbot y el chatbot terminaba yéndose por la tangente, no entendía nada, los usuarios acababan perdidos y cabreados, además. Las expectativas, lo comentaba antes con Enric, esto es quizás uno de los aprendizajes más importantes. Nosotros pensábamos, si piensan los usuarios que están hablando con una persona, va a ser más fácil porque va a haber más empatía y tal. Error. En el momento en que intentábamos enmascarar, o sea, que pareciera que era una persona y el usuario, era muy difícil que esto, tal, el usuario levantaba la oreja, se daba cuenta de que no era una persona, la tendencia natural era trolear al chatbot, pero terriblemente, terriblemente. Con lo cual también se iba del tema. Navegabilidad. No era fácil navegar a través de la conversación. Estabas, habías, a lo mejor el chatbot te había hecho una pregunta sobre cuál es tu correo, no sé qué, tú de pronto querías cambiar un dato, pero esa navegabilidad no la teníamos incorporada. Bueno, entonces, como ya se va cambiando el tiempo, voy a ir rápido. ¿Qué es lo que hicimos? Iterar el proceso, iterarlo una y otra vez, porque esta es una de las claves de los chatbots, es decir, lo más rápido salir al mercado y empezar a iterarlo. Y bueno, nos dimos cuenta, hicimos un montón de experimentos, una barbaridad de experimentos, hablamos con muchísimos clientes y nos dimos cuenta de que muy pocos detalles empezaron a mejorar las cosas. Voy a ir a los más importantes. El tema de la interfaz híbrida conversacional. Estábamos en la web y era, ¿por qué todo tiene que ser una conversación? No tiene por qué ser toda una conversación. Facebook Messenger, por ejemplo, los bots, no son toda una conversación. Hay elementos híbridos. Y empezamos a explotar este punto. Es decir, bueno, dejemos, o sea, demos por sentado al usuario desde el principio de que es un chatbot y empecemos a añadir elementos que permitan reducir los casos de error. Y dejemos la parte conversacional plenamente dicha para donde realmente aporte valor. Entonces, incluimos botones, menú de opciones abajo para poder navegar a través del bot. Es decir, fuimos trabajando una experiencia híbrida. La gestión de errores, el tema del humor, la empatía. Os comentaba antes, la gente, dejando bien claro que es un chatbot, pero si introduces un poco de humor en la experiencia conversacional, hemos visto que convierte, vamos, claramente. Gibbs, piños, sin pasarse tampoco, pero eso funcionaba muy bien. Storytelling, como en cualquier pieza en la que se cuente algo, es muy importante. El último punto, interrogación progresiva. A ver si os lo explico bien, porque es muy fácil, pero creo que ha sido una de las claves. Y es que, frente a un formulario, esto es una de las claves de por qué funcionan bien los chatbots para convertir cuando funcionan bien. Un formulario te pide todos los datos, por así decirlo, de golpe. Un chatbot realmente te puede ir explicando cosas y pedirte los datos progresivamente, con lo cual tú vas a entender mucho mejor por qué te están pidiendo las cosas, se reducen las dudas, o sea, resuelves dudas al mismo tiempo que pides los datos y este dar y recibir en la comunicación es como funciona. O sea, muy pocas veces nos encontramos con alguien que te hace siete preguntas seguidas. Pues esto es lo que pasa con muchos formularios. Realmente un chatbot nos permite tener esa flexibilidad y parece que encaja muy bien. Bueno, entonces, pues nada, terminamos con... ¿Qué es lo que terminamos? Pues con Lambot, la fase Lambot en beta y unos resultados muy buenos. Salimos en Product Hunt, en una plataforma para startups, y conseguimos unos resultados bestiales que no esperábamos y la conversión subió al 30%. Estábamos en un menos de un 1% y conseguimos una conversión con el chatbot del 30%. Y unas métricas muy buenas que ojalá mantengamos, vamos, o mejoren. Y ya finalmente, pues nada, una pincelada sobre lo que sería el futuro de este área. Hace poco hicimos un congreso con Google y vino gente muy pro, muy pro, y vimos algunas de las direcciones por las que parece que esto va a avanzar y la verdad es que da incluso un poco de miedo. Bueno, sabréis muchos que IBM y Google están trabajando en procesadores cuánticos. De hecho, se pueden probar algunos, están incluso en Open Source, si no me equivoco, uno de los de IBM. Y claro, esta aceleración, un procesador cuántico al final, que es lo que permite acelerar la capacidad de procesamiento de datos a lo bestia, a lo bestia. Y esto lo que implica es que para ese aprendizaje de los chatbots, ese procesamiento de lenguaje natural, lo va a disparar. Porque al final lo que ellos necesitan es tiempo y cantidad de datos para aprender. Lo segundo, relacionado con esto, el procesamiento de lenguaje natural va a evolucionar un montón. Y ya finalmente, también en relación con lo que comentaba antes mi compañero, pues las no UI. O sea, esas interfaces basadas en voz, en realidad virtual, en gestos, que al final lo que buscamos es que la interfaz sea lo más invisible posible. Y eso es todo. Gracias. Gracias.